bienvenidos amigos del canal bueno como sabéis no me gusta hablar de otros canales de youtube a no ser que sea algo de lo cual tenga que advertir o no en este caso hay canales ya estuvo hablando ayer mi compañero javi olivera sobre este tema en tele salseo y me uno a esta causa y es que lo que no puede ser es que haya personas que se dediquen a crear multi canales multi cuentas y estar ganando dinero a costa de un tema pero ya no es cuestión de un tema sino de copiar porque mira si queréis haceros 17 cuentas hablando de lo mismo cambiándole tres palabras con el mismo vídeo y a costa de eso ganar mucho dinero se puede hacer evidentemente cuando se acabe este tema luego se tendrán que comer los mocos hablando mal y pronto qué pasa con este canal que os estoy poniendo bueno pues este canal que como veis ya desde que lo ha denunciado el compañero públicamente javi olivera pues el canal de antonio aviflores pues bueno ya lo ha empezado a cambiar en algunos sitios pone la miniatura si os ponéis de otra manera todavía pone la foto porque tarda un poco en reaccionar digamos la memoria de youtube para quitarle tanto el nombre como la miniatura y sí que es verdad que los vídeos los veo ocultado oculto y veo que hay vídeos en otro idioma y tal en fin estas son las cositas que van haciendo pues gente que no realmente no quiere vivir de youtube que no le gusta youtube que no da la cara que se esconde detrás de un micro o ni siquiera detrás de eso porque es que este canal en concreto era copiar y pegar los vídeos de antonio aviflores para luego monetizarlo evidentemente esto se tumba súper fácil primeramente porque es una suplantación y segundo porque está copiando tus vídeos íntegro con lo cual eso es que le salta al propio antonio david dentro de youtube estudio y puede pedir la retirada de todos los vídeos y evidentemente hacer tantos vídeos estaríamos hablando incluso de que youtube detectaría que se está haciendo algo ilegal y podría tumbar el canal en cuestión de segundos la cuestión la cuestión es que se permiten estas cosas es que no se da cuenta youtube estas cosas pero pero para eso estamos los digamos los usuarios para denunciar estas cosas hombre el que lo tenga que hacer realmente es el equipo de antonio david en tal caso antonio david y su equipo tienen que darse cuenta y revisar de vez en cuando siendo un canal tan grande de ir viendo quién le copia contenido de manera exacta es decir un vídeo descargado y vuelta a subir como si fuera el propio antonio david aparte de una usurpación de personas totalmente ilegal bueno dicho esto insisto de verdad cuando veáis canales de hecho con nombres raros de si azul de periodismo no sé que hd5 que tienen voz robótica que se inventan las noticias tener mucho cuidado una cosa es cometer errores vale porque te agarras a noticias tenemos contacto y tal y damos la cara y corregimos y pedimos disculpas e intentamos fallar lo menos posible vale eso quiero que lo tengáis en cuenta y que todos fallamos y otra cosa es ir de malas porque hay canales que se inventan literalmente las noticias que ponen una miniatura como si se fuera a morir alguien o algo así no algo súper exagerado y una cosa es jugar un poquito con los títulos para generar interés suscitar un poco la vista del espectador y otra cosa es mentir en el título en la miniatura y en el contenido total con lo cual al final hay gente que es que le va a este tipo de morbo y es como que ven estas cosas como normales y es que hasta se las creen y creo que deberíamos de arrimar todo un poco el hombro para que este tipo de canales o sea que nosotros exponerlo los que los que realmente si no os curramos la noticia de exponerlo para que ojo independientemente de que sean canales de la marea azul carrasquista no sé qué pero si sólo si os lo estáis currando yo respeto a todo el mundo pero o sea copiar y pegar literalmente hacerte pasar por antonio david ya eso es lo último de lo último ese es el primer escalón que habría que eliminar el segundo los que se inventan las noticias por supuesto y bueno me gustaría que dejase vuestro comentario no sé si os habéis encontrado con este tipo de canales y os habéis dado cuenta antes de que nosotros comentásemos estas cositas de que este tipo de canales existen y si estáis suscritos o no y si estáis suscritos el por qué seguís suscrito a este tipo de canales que insisto yo nunca digo que no os desuscribáis de canales pero evidentemente de canales fake y de canales que usurpan evidentemente ahí siempre diré que eso no está bien y no se puede estar suscrito a ese tipo de canales vale independientemente de que haya compañeros con las que me lleve mejor o peor pero si se curran las noticias oye yo perfecto seguir suscritos aquí para gustos los colores y no hay ningún tipo de problema insisto sean carrasquistas de manera azul o de ninguna manera vale así que nada amigo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo